Encontré un lobo en el mundo de Minecraft, lo adopté, lo eduqué y lo convertí en el mejor lobo de todo el Minecraft Y es así como pasó ¡Adiós! 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 Tengo 50 esmeraldas, ¿qué es lo que me ofreces por ellas? Ok, toma Tengo 500 esmeraldas, ¿qué es lo que me ofreces a cambio de ellas? Bro, eso solo es una asada de madera ¡Es una asada de madera con todo de nivel 10! Ok, toma Aunque sigue siendo una asada de madera Ey, bro, ¿tú qué me ofreces a cambio de 5,000 esmeraldas? ¿Un mapa? Bro, ¿este mapa me llevará algún tesoro? Ok, lo quiero ¡Bro, es un chingo de diamantes! Este sí fue un buen intercambio, ¿no? Aquí tengo 50,000 esmeraldas, ¿qué es lo que me ofreces a cambio de ellas? Bro, ¿me darías tu casa enterita con todo lo que hay dentro? Excelente, me lo quedo Bro, 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 bro ¿Te olvidaste de tu mascota? Quédatelo, yo no lo quiero Pero, bro, yo tampoco lo... No... Bro, no te pongas triste Seguramente él era un mal dueño Yo creo que te mereces a alguien mejor Voy a cerrar la puerta y luego veo cómo te ayudo a... Te acabas de... No... Tú no te mereces nada, pinche lobo Ok, lobito, yo creo que si ofrezco 100 esmeraldas A alguno de estos aldeanos te va a querer No creo que todo el mundo te rechace, ¿no? Es increíble que nadie te haya querido adoptar, bro Bueno, ni modo, pasarás esta noche en mi casa Ya luego vemos qué hacer ¿En serio? ¿Volviste a hacerte mi...? ¡Aaah! Te pregunté todo el camino si tenías ganas de hacer ¿Por qué no me dijiste...? ¡Oh, en serio! ¿Sabes escribir? ¿Y... ¿Y sabes leer? Oh, ¿sabes? Yo tenía una mascota que sabía leer Lo quería mucho Y bueno, en cambio tú solo puedes escribir Así que esa no es la gran cosa ¿Me adoptas? Ni por un millón de esmeraldas, bro Pero, hey, no te pongas triste, bro No soy muy bueno teniendo mascotas En serio, vean este video Uy, ¿quién podría ser? ¡No, Maramés! ¡Es un chingo de lobos! ¿Pero qué es lo que hacen todos ustedes aquí? ¿Qué es lo que quieren? Luis Lucho, ¿nos adoptas? ¿Quiero que me adoptes? ¿Soy un buen chico? Eh... Bueno... Eh... No Uy, ¿en serio? ¿Qué hay un chingo de perros en mi puerta? Imagino que deben ser miles Y no entiendo por qué están aquí Es mi culpa ¿Pero por qué? O sea, dijiste a cada lobo con el que te topaste en el camino Que tenías al mejor dueño del mundo ¿Y ahora crees que se pasaron la voz entre todos los lobos abandonados? ¿Y ahora quieren que yo les adopte? ¡Pero, bro! ¿Por qué dijiste eso? ¡Ya te dije que no soy tu dueño! ¡Ey, ey, ey! ¡No te formes triste! O sea, no soy tu dueño Pero... ¡Pero, ey! ¡Escúchame! Te voy a conseguir uno muy bueno De hecho, creo que eso es lo que podríamos hacer hoy Conseguiremos al mejor dueño Para cada uno de estos lobitos Alrededor de mi casa tengo 2,500 lobos sin hogar Y cada uno de ellos fue domesticado Y luego abandonado a su suerte Por ejemplo, este lobito Él fue abandonado porque se hacía pepí dentro de casa Pero, ¿dejarás de hacerlo, no? Bro Esa fue la última vez que lo haces, ¿no? Y lo que haremos hoy será conseguir un nuevo hogar Para cada uno de estos lobitos ¿Me regalas esmeraldas si adopta uno de los lobos? Eh, ¿no? Y justamente ese es el motivo por el cual no entregaré esmeraldas Debemos encontrar únicamente dueños Que realmente quieran adoptar un lobito Y no solamente hacerlo por dinero ¡Empecemos! Lo primero que hice fue separar a los lobos En 25 refugios diferentes Cada refugio fue creada y mantenida por aldeanos Comprometidos a cuidar lobos No es cierto, mi mamá me obligó ¿Eso es cierto, señora? Uy, a tener hijos así mejor adoptar un lobo, ¿no? Luego pusimos anuncios de que adoptamos lobitos En todos los rincones del Overworld Y eso hizo de que la gente empiece a llegar Obviamente los lobitos más bonitos Fueron los primeros en ser adoptados Pero esto no se acaba hasta que a todos ustedes se los lleven Incluso a ti, bro ¿En serio? ¿Otra vez? Incluso los manos del Minecraft escucharon de la campaña Y se animaron a llevarse unos lobitos Como se llevaron muchos lobitos a su mansión Los protegeré Siempre y cuando cuiden con amor a sus lobitos ¡Ey! ¡Esa mascota se ve bien contigo! ¿Y tú, bro? ¿Cómo es que tienes tanta carne podrida? ¿Y dónde están los esqueletos que vinieron? Uy... Muchos esqueletos intentaron llevarse lobos Pero... Eso no salió bien Pero me dio una buena idea Puso un chingo de esqueletos en todos los lugares del Minecraft Y como son tan molestos Todos los rincones empezaron a adoptar lobitos Solo quedas tú, bro Pero ahora puedes elegir quién quieres que te adopte ¿Me adoptas? ¿Pero qué? ¡No! ¡Bro, eso es presión social! ¿Hiciste que muchos adopten lobitos Y tú no puedes adoptar a ninguno? ¡Eres un hipócrita! Ok, ok, tienes razón Bien jugado, lobito Bien jugado La verdad me impresionó que usara la táctica de la presión social Eso fue muy maquiavélico Me gusta Ok, a partir de ahora Soy tu dueño Ok, bro, otra vez Ya estamos en casa Bienvenido a tu nuevo hogar Solo espero que... Uy... Bro, creo que tienes un problema Comparte si quieres adoptar un lobito ¡Pero, bro! ¡No es tan difícil de comprender! Se hace pipí fuera de casa, no dentro Por favor, no te enojes ¿Pero cómo no quieres que me enojes? Si soy yo el que tiene que limpiar todo este desastre ¿Y solo porque tú no te puedes controlar? Quiero decirte algo, pero me da vergüenza ¿Decirme qué, bro? ¿Qué puede ser más vergonzoso que hacerte pipí dentro de mi casa? ¿Puedo confesarte algo? Pues sí Si tiene que ver con tu pipí Pues dímelo de una vez Quiero saber Nunca me enseñaron a hacer pipí fuera de casa Soy un idiota Lo siento, bro No, 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 no Yo soy quien te dé buenas disculpas ¿Sabes? No es tu culpa que te hagas pipí dentro de la casa Es culpa de tu anterior dueño Y también culpa mía Debimos enseñarte ¿Sabes? He sido muy duro contigo Eres mi mascota y nunca te puse un nombre ¿Qué te parece, Lalo? Ok, ahora eres mi lobito Lalo Brocito, sé que a veces nuestras mascotas pueden hacernos renegar Pero no sean tontos como yo No olviden que muchas de sus actitudes son culpa nuestra Debemos amar y adiestrar a nuestras mascotas para que se comporten de la mejor manera Y si no sabemos cómo Pues hay que informarnos o buscar a un profesional Ahora lo que haremos será Entranar a Lalo para que deje de hacer pipí dentro de casa Y lo más importante que debemos recordar Es de que a ningún animal le gusta hacer sus cosas Porque se ve Es asqueroso hasta para ellos Así que lo primero que haré será Asignarle todos los días horarios de paseo Y crear un acceso permanente al patio Eventualmente lo hará afuera Pero tomará algo de tiempo Hay que tener paciencia ¡Vamos! Muy bien Lalo Ahora como por fin lo logró Ya puedo ser un poco más estricto Y empezar a exigir a Lalo De que lo haga solo en un lugar asignado ¡Lalo! Cheque mientras yo sea disciplinado con los horarios Y algo firme Eventualmente nunca más lo hará dentro de casa Hombre, todo esto solamente funciona en el Minecraft En el mundo real, busco profesional ¡Eh! ¡Felicidades Lalo! Estoy muy orgulloso de ti ¡Eh! ¡Espera un momento! ¿Quién es ese? Lalo ¿Tú eres una chica? ¿Pero cómo es que...? ¡Ah! ¡Yo sabía que ese lobo era peligroso! Bueno, si quieres te llamo Lala No, Lalo está bien Ok, Lalo Entonces tú te llamarás Lalo Junior Me da fujera inventarte un nombre nuevo ¡Eh! ¡Pero...! Vamos a entrenarte cuando crezcas un poco más Eh, Lalo Te toca limpiar ¡Jejeje! Pues sí, ahora estoy en una plaza con mis lobitos Y estamos solamente pasando el rato Junior, eso es ¡Lalo! ¡Otra vez te toca limpiar! ¡Pero no! Iré adentro un rato para traer comida ¿Ok? Ya vengo ¿Pero qué pasa? ¡No! Los lobos representan una amenaza para nuestra sociedad Acabaremos con todos EKK ¿Mamá? Ven Junior Quiero presentarte a unos amigos Fue muy difícil dejar a Junior Pero no permitiré que crezca en un mundo peligroso Bob y su hermana lo cuidarán bien Mientras yo acabo con los EKK ¿Quieres que te ayude? Eh, gracias Bob Pero me ayudas más aquí Protegiendo a Junior de los esqueletos Todo el mundo sabe que los lobos y los esqueletos no se llevan bien De hecho, los esqueletos casi siempre se escapan Pero debo admitirlo que hay días en los que deseo que los lobos y los esqueletos Empiecen a quererse Sin embargo, su relación acaba de empeorar Ya que un grupo de esqueletos empezó a eliminar de manera sistemática a todos los lobos De hecho, su líder, el golfo Que tiene el bigote brejo Comenzó a los demás esqueletos a unirse a su causa Así que con el tiempo, pasaron de eliminarlos de uno por uno A secuestrarlos y encerrarlos en campos de concentración Digo, recreación Donde eran obligados a ver videos de Luis Lucho hasta la muerte Bueno, al menos los lobos abandonaron el servidor viendo algo entretenido ¿Qué es entretenido? Dije Cuando los lobos ya estaban muy reducidos en número Decidieron contraatacar Pero antes debía incrementar su cantidad Así que cazaron muchas vacas y se reprodujeron de manera descontrolada Logrando ser así un rival fuerte para los esqueletos Efe por las vacas que resultaron ser víctimas de esta guerra Pero quienes van a ser extremadamente deliciosas Y después de varios enfrentamientos En una de las batallas más numerosas que tuvieron Un lobo y un esqueleto se interpusieron ante el combate Los lobos y los esqueletos pueden ser amigos Este lobo es mi mascota y lo fue durante muchos años Oh, qué interesante Pero a pesar de que todos se conmovieron La paz duró muy poco ya que eventualmente el lobo se lo cumplió Pude ver que la amistad entre los lobos y esqueletos sí era posible Es más, era una realidad Ya que muchos lobos y esqueletos lo intentaban muy seguido Muchos lobos desean tener un dueño Y muchos esqueletos odian la soledad Pero a pesar de que lo intentaban Siempre salía mal Ya que es muy difícil ir encontrarte el instinto Pero eso me trajo una idea Con la ayuda de una bruja Creamos una poción que convierta a los lobos en esqueletos Y cuando los esqueletos vieron que muchos lobos Estaban dispuestos a convertirse en esqueletos Para conseguir un dueño a quien nos quiera Los esqueletos por fin comprendieron Que los lobos atacan no por ser malos Sino porque es parte de su instinto Como también lo es proteger a sus dueños Al ver que los mob ya estaban comprendiendo todo Quitaron los líderes políticos de ambos bandos Y creamos un acuerdo de paz Ahora los esqueletos deben alejarse de los lobos Ya que los lobos no se pueden controlar Y los lobos permiten de que los esqueletos puedan adoptar lobos Siempre y cuando el lobo se convierta en un lobo esqueleto Esos días vienen a la guerra Y todos terminaron felices Menos los jugadores del Minecraft Ya que ahora tienen enemigos más fuertes en las cuevas Comparte el video si quieres que suba más guerras ¿Eh? ¿Pero por qué discuten? La guerra ya terminó, ya se firmó la paz Es que este lobo dice que Minecraft Java es mejor que Minecraft Bedrock Bueno, de hecho si solo discuten por eso Y no por el odio de sus especies Creo que está bien que discutan Por cierto, ¿tú prefieres Minecraft Java o Minecraft Bedrock? Lo leeré en los comentarios ¡Uy no! A pesar de que la guerra terminó El grupo EKK sigue vigente Pero no por mucho Por cierto, se ven, trae a eliminar a todos los del EKK Se vienen escenas brutales Así que si quieren, salten a esta parte Ok, Rodolfo, ¿sólo quedas tú? ¡Uy no! Sotufu no Todo esto me recuerda a un evento histórico No, mentira Rodolfo es un personaje de un cuento navideño Y que yo recuerde el reino Nostofun Así que, olvídenlo Es hora de volver a casa Voy a extrañarte mucho, Lalo Fuiste la mejor loba de todos ¿Eh? ¿Qué pasó, Junior? ¿Cómo uno se convierte en el mejor lobo? De hecho, es muy simple, Junior Solo debes hacer lo que un lobo hace Comer Dormir Hacer pipí Ser feliz Y hacer felices a otros Y eso es todo lo que tu madre hizo Y también fue todo lo que Junior hizo Comió Durmió Hizo pipí como nadie se lo puede imaginar Pero sobre todo Me hizo muy feliz Luego creció Fue una universidad Se enamoró Hizo su casa Y ahora es el padre de nueve lobitos Ahora te toca limpiar a Tis, Junior Pero lo más importante Es que cada vez que lo visito Le hago la misma pregunta ¿Eres feliz? Y la respuesta Hace de que todo Haya valido la pena Borositos Ya se siente muy raro Tener la casa limpia nuevamente De hecho, a veces la siento muy vacía ¿Eh? ¿Alguien toca? ¡Eh, Bof! Hermana de Bof ¿Qué pasó? ¿Nos ayudas a encontrar diamantes? Es para ayudar a una aldea Sí, vamos Pero espérame un rato Ya tengo que ir por mis cosas Borositos Como ya no tengo a nadie quien cuidar Creo que me viene bien Una pequeña aventura tranquila en las minas Ya que las minas no son tan peligrosas ¡No! Las minas se volvieron extremadamente peligrosas Un buen drama Me retó una batalla de construcción Si quieres ver qué pasó Dale click al video O checa otro de los videos recomendados Suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!